Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Chandía y les quiero dar la bienvenida a mi nuevo canal Virtual Waka, los clásicos en el mundo digital. Para los que no me conocen, les cuento que soy profesora de idioma japonés y literatura clásica japonesa. De ambas disciplinas me capacité en Japón y las ejerzo actualmente en Santiago de Chile. He publicado un par de traducciones de compilaciones poéticas japonesas al español en el 2017 junto a Editorial Cuarto Propio bajo el título de Cien Poetas, un poema, colección de Ogura, una antología del siglo XIII. Y el año pasado, 2019, junto a Editorial Noctámbula bajo el título de De lo escrito en mi abanico, Los Haikus Descendas de Oku, una antología de Matsuo Basho de principios del siglo XVII. Nada, ¿qué le puedo decir de mí? Amo los libros, amo leer, amo la literatura japonesa y específicamente su poesía. Y por esa razón abrí este canal. Mi idea es compartir con ustedes este amor, este cariño a través de videos, charlas, talleres, cursos, etc. Para empezar, voy a tratar de subir semanalmente un video. Puede también seguirme bajo mi nombre en redes sociales, en Facebook, bajo el nombre de Marcela Chandía. Y nada, partamos. Hoy día les quiero hablar de El Kanayó, el cual es el prefacio de El Coquinoakashu. El Coquinoakashu es una antología de poesía clásica japonesa compilada en 905 por orden del emperador Daigo, quien encargó a Kino Tsurayuki y un pequeño grupo que hicieran una compilación de lo mejor de la poesía clásica que existía en esa época. Estamos hablando de principios del siglo X. Hasta ese momento, las antologías tenían solamente un prefacio escrito en chino. El Coquinoakashu es el primero que además lleva un prefacio escrito en japonés. Este es el llamado Kanayó. En él, Kino Tsurayuki comienza hablando de su visión de qué es la poesía. Y posteriormente habla sobre cada uno de los poetas que están incluidos en la compilación, por lo que El Kanayó además es considerada la primera crítica literaria que fue redactada en Japón. Primero se las voy a leer en japonés y posteriormente mi traducción al español. Entonces, ¡Gracias! ¡Gracias! La poesía japonesa es una semilla del corazón de las personas, que ha crecido en diversas palabras. Quienes viven en este mundo están envueltos en tantos eventos y acciones, por lo que expresan lo que sienten acerca de ellos a través de las palabras, dependiendo de lo que ellos perciben, escuchan, ven y viven. Cuando oyes el canto del ruiseñor en la rama de una flor, o a la rana que vive en el río, ¿hay algún ser que no recite un poema? No. Todos los seres vivos se conmueven y necesitan expresarlo. Sigue siendo la poesía la que mueve el cielo y la tierra, la que conmueve a dioses invisibles y espíritus, la que expresa la intimidad entre un hombre y una mujer, la que conforta el corazón del más bravo de los guerreros. Bueno, y con esta visión de Kino Tsuyayuki, por allá a principios del siglo X, les doy la bienvenida a mi canal Virtual Waka. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.